Rocío Serrano es una dietista almeriense que está empezando a ser conocida por sus análisis a personas más o menos populares a las cuales describe a través de la herramienta psicológica el eneagrama de la personalidad. Comenzó impartiendo charlas y conferencias de alimentación y hábitos saludables en 2013 desde una perspectiva vegetariana y crudivegana. Al observar gran interés por parte de su círculo cercano, realizó un máster en Madrid impartido por la naturópata Ana Moreno. Posteriormente realizó los estudios de técnico superior en dietética dedicándose a asesorar nutricionalmente tanto de modo presencial como online. Me he tirado toda la tarde trabajando en mi libro sobre el ayuno y ya está terminado prácticamente, solo me falta la portada y ya puedo subirlo a internet para que todo el mundo pueda acceder a él. Y el título del libro es, muy guay, la solución, solo hay una, hay una. Ese es el título del libro y ya cuando lo tengas subido ya os lo comunicaré, pero le queda ya nada prácticamente. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que Rocío se trata de un eneatipo 5 dentro del eneagrama de la personalidad. Las personas del eneatipo 5 tienden a ser introvertidas y tímidas. Les supone gran esfuerzo y un cierto temor tener que enfrentarse a la vida. Creen que la clave para desenvolverse en el mundo es la comprensión, el estudio, la racionalización de lo que les rodea. Los eneatipos 5 son pensativos, se sienten más cómodos en el mundo del pensamiento. Y esto provoca que tengan dificultades para lidiar con las exigencias que derivan de las relaciones sociales. Quieren tener suficientes conocimientos para enfrentarse a las amenazas que les rodea. Se especializan en una materia en concreto con la intención de comprender de forma profunda su funcionamiento, disfrutando de transmitir sus descubrimientos a los demás. Estas personas tienden a vivir en un mundo más intelectual que emocional. El saber y el conocimiento acostumbran a ser muy estimulantes para esta estructura de personalidad. No sé lo que he dicho. Me gusta memorizar a veces cosas absurdas. Son más de pensar que de hacer, por lo que su movimiento corporal es bastante escaso. Se encuentra a gusto en el silencio y la soledad. Tiene una enorme capacidad para el trabajo intelectual minucioso y paciente. Suele mirar todo con gran objetividad y rara vez se ve invadido por los prejuicios. Suelen tener muy pocas necesidades. Pretenden sobrevivir con lo mínimo. Aprenden a no necesitar. Tienden a desarrollar un estilo de vida minimalista, donde exigen muy poco a los otros para que no se les exige tan poco a ellos. Sienten que no disponen de suficientes recursos para poder ofrecérselos a la gente. Pueden llegar a vivir una vida anodina y sienten mucho miedo de que les hagan daño. Hola chicos y chicas. Tengo mucho sueño. Son las 7 de la tarde. Me voy a aportar muy pronto. Y esta tarde he estado trabajando con mi libro. Y también he estado leyendo ese libro. Que me lo regaló una persona a la que he hecho mucho de la mano. Un beso. A donde quiera que esté. Mañana se va a aportar. También posee una gran necesidad de libertad. Considera que si uno es capaz de vivir solo, está por encima de los demás. Les cuesta mucho encontrar su lugar en el mundo, por lo que suelen ser independientes, no intrusivos y reacios a pedir ayuda a los otros. Son personas sensibles. Sienten que el mundo es invasivo y no van a poder enfrentarse ante él. Siente que su energía es escasa y que posee pocos recursos, por lo que no le queda más remedio que destinarlos a sí mismo. La presencia de los demás es vivida como una invasión, que los demás van a quitarle su poco tiempo y energía. Que no va a poder soportar una serie de emociones intensas que no sabrá manejar. A los eneotipos 5 les cuesta reducir las distancias que ponen entre los demás. Suelen ser poco expresivos emocionalmente. No obstante, a menudo tienen sentimientos fuertes en su mundo interno. Pocas personas saben lo que está pasando debajo de su superficie. Hola amigos, hoy me he propuesto cantar la canción que aparece en la serie Animanía, que canta Jaco, en la que va enumerando todos los países del mundo. La voy a cantar en inglés, porque es la original. Y nada, os dejo con ella. Son avaros emocionalmente. Les cuesta entregarse a los demás, conectar con ellos y expresar sentimentalismo. Una de sus neurosis es que si se dan, quedarán vacíos y no les quedará nada valioso que mostrar. Estando insanos, pensarán que los demás no tienen nada que aportarle y mantendrán la distancia. Tienen gran necesidad de privacidad y un profundo miedo a la intrusión. Los sinetipos 5 son a menudo un poco excéntricos. Tienen poca necesidad de cambiar sus creencias para adaptarse a la opinión de los demás. Tienden a provocarse el aislamiento y no entrar en contacto con el exterior. Son autocontrolados y austeros. Cuando se sienten invadidos, prefieren aislarse y pasar desapercibidos. Con el fin de compensar su fragilidad, los sinetipos 5 pueden adoptar una actitud de indiferencia o arrogancia intelectual. Es un error que todo el mundo se beneficia elevando la misma dieta y teniendo los mismos hábitos. Esto no es así. Cada uno tiene que encontrar su camino. Lo que para uno puede resultar saludable, para otro a lo mejor puede resultar un veneno. Dentro del eneatipo 5 encontramos tres subtipos. Rocio se trataría de un eneatipo 5 del subtipo sexual. El subtipo sexual es el más afable y comunicativo de los tres subtipos. También existe en ellos más contacto con la frustración y tendencia a la depresión. Suelen tener una mala imagen de sí mismos. Creen que no son dignos de recibir amor, ya que no se consideran valiosos. Para este patrón de personalidad, la proximidad con el otro puede resultar emocionalmente abrumadora en algunos momentos. Pueden tener suficiente con estar juntos durante un rato para que sus universos mentales internos se agiten. Pueden vivir los deseos del otro como expectativas o exigencias limitantes para ellos. Llegando incluso a considerar la sexualidad como una exigencia más. Se produce entonces una renuncia de las relaciones sociales y se sustituyen por intereses intelectuales, aficiones o un rico mundo interno que se custodia con celo para que no sea invadido. Aunque los eneatipos 5 suelen aislarse como mecanismo de defensa, sufre tensión por la contradicción entre ser libre y querer tener complicidad e intimidad con una persona. Albergan la esperanza de lograr una conexión profunda con una persona especial, un compañero de vida, alguien que comprenda sus rarezas y excentricidades y se adapte a su cueva. Tienden a exigir mucho de esta persona, necesitan confiar en ella plenamente, pudiendo llegar a convertirse en su foco de atención y a la única a la que dará afecto. No se dará a menos que no se le exija que cambie nada de sí mismo y se le permita ser él tal cual. No son muchos los que pueden superar este exigente examen, siendo muy pocos los elegidos los que demuestran ser merecedores de esta confianza. El eneatipo 5 es hipersensible y observa el mundo fijándose en detalles que pasan desapercibidos para los ojos de la mayoría de las personas. Me gusta mucho ver reír a la gente. Creo que reír es una de las capacidades más bellas que tiene el ser humano. Percibe un mundo sutil, prácticamente invisible para los demás. Se retira luego a su refugio, donde revive lo que el mundo externo ha despertado en su interior. Este mundo interno rara vez encuentra forma de ser expresado. No lo comparte con facilidad y, aunque lo intente, las palabras no son suficientes para expresar los matices de su vivencia, usando a veces un lenguaje extraño que cuesta entender a qué se refiere. El eneatipo 5 suele ser un observador de la vida desde la distancia, sin vivirla realmente. Tiene una visión del amor muy romántica, una idealización. Ve el amor como algo que debería de ser incondicional, casi fusional, aceptando los aspectos más difíciles de la otra persona, a la cual pide casi que se renuncie al mundo para escapar juntos a un micromundo donde se siente seguro. Esperará que la pareja le entregue todo el amor que necesita, ya que no va a ir a buscarlo a otras relaciones con otros seres humanos. Estando insano, su concepto del amor puede ser bastante funcional, expresando poca afectividad y resultando frío y distante. Pueden llegar a sufrir el trastorno esquizotípico de la personalidad, que se caracteriza por no tener amigos cercanos y poseer ansiedad social excesiva y persistente. A nivel dietético, este neatipo está bien adaptado al consumo de cereales sin gluten, especialmente el arroz. El consumo de carnes rojas está desaconsejado, así como todo tipo de grasas saturadas y las comidas frías. La dieta debería basarse en recetas calientes y fáciles de digerir, ya que su digestión es bastante débil. También son beneficiosas las infusiones y masticar muy bien la comida. El ejercicio físico es fundamental para este tipo de personas, siendo necesario practicarlo tanto de tipo aeróbico como anaeróbico. Con la actividad física se logrará un mayor contacto con el cuerpo, con el que posee gran desconexión. Tras este estudio, podemos observar que Rocío está intentando superar sus miedos sociales y ofrecer sus conocimientos al mundo a través de este medio de información virtual que es Internet. Y es muy probable que la realización de este análisis le haya supuesto un gran esfuerzo, ya que parte de su esencia ha quedado expuesta a personas a las que desconoce. No obstante, considera que este ejercicio era pertinente y necesario, y pretende demostrar que todos somos personas con nuestras luces y nuestras sombras, que debemos asumir incluso los rasgos más negativos que poseemos, y exponerlos sin temor aunque nos duela, para poder llegar a descubrir que tras las peores experiencias, se encuentran las mejores recompensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!